Genios Y en realidad Saben de béisbol Choque Entre fan Señores Señores En la línea telefónica con nosotros Señores, el hombre del momento Olvídense de Ningún político ni nadie está sonando tanto en estos días Como Franklin Mirabal Buenos días Primeramente el saludo cordial Para este grupo maravilloso Del Sol de la Mañana Quiero decirle algo brevecito He atendido esta llamada Por dos razones Primero es un programa de gran calidad Y segundo es un programa de la empresa Donde yo trabajo Para nosotros es un privilegio Poder conversar contigo En la mañana de este sábado Porque resulta que le metí tanto power En la última narración del viernes Que me devara toda la garganta Franklin Yo quiero Estoy suavecito Hasta el lunes Cuénteme No, Franklin Te habla Orlando Jorge Yo le decía a los muchachos Al inicio del programa Que hablábamos de ti Yo soy aguilucho Pero yo me curo con tu narración Usted es un aguilucho consciente Yo me curo Cuando yo le decía a los muchachos Cuando puse en Instagram El video del Grand Slam De Juan Francisco De Juan Francisco Que dice Franklin Mirabal La bola de Vallejo Señores Quítese Yo quiero decirte algo Mira La vida ha cambiado Y yo creo que los fanáticos Tienen que cambiar Al ritmo de la vida Yo estoy haciendo algo En la República Dominicana Que no es nuevo La tendencia a nivel mundial Es que el narrador De un equipo Narre para su equipo Y le dé sabor a su equipo Y salsa a su equipo Sabor no Tú le das melado Yo tengo un grupo De fanáticos De las águilas Que me quieren indisponer En el Cibao Y no lo van a lograr ¿Sabes por qué? Yo tengo muy buenos amigos En Santiago Tengo empresarios En Santiago Que me apoyan Mire Yo quiero que ustedes sepan Que cuando yo vago a Santiago En los restaurantes Yo no pago Uff Cuando tendría que comer contigo En los restaurantes Es decir Santiago me quiere Mira Yo soy querido de Santiago Bonao La Vega San Francisco De Macorís Puerto Plata Yo le digo a los fanáticos De las águilas Que cuando yo estoy narrando Para el Licee Nada personal Yo adoro el Cibao Mi esposa es Cibaeña Lo que pasa es que yo tengo Que darle sabor a mi equipo Como narrador Deportivo Eres el mejor Y como analista Tus pronósticos Han acertado O sea Has acertado De manera constante Y por eso también ¿Cuántas personas Ustedes están ahí Ahora mismo en la cabina? ¿Cuántas? Somos seis Yo le voy a hacer una pregunta Sin saber cuál es su equipo De preferencia Pero tómense un segundito Y contéstenme Cuidado Cuando yo estoy narrando ¿Ustedes sienten Que yo le pongo amor Yo me voy a hacer un poco Te voy a decir la verdad? Ahora mismo no se sabe Quién va a acompañar a Licee Está complicada la cosa ¿Por qué? Porque uno pudiera decir Que las águilas A pesar de las derrotas Tienen un gran equipo Pero en el béisbol Hay un asunto Que no falla Y es que cuando La moral se te cae Tú te desplomas Claro Y estas últimas victorias Del Licee Contra las águilas Los dos horrores De Juan Francisco En Santiago Me desmoralizaron Oye las águilas Aquí voy a decir A lo que se puede molestar Que no se moleste O sea la moral de las águilas Ahora mismo Está en el suelo Hay Aguilucho que dice No, no Ya yo no quiero ir Ya yo perdí O sea que pasa El escogido Cuando tú tienes La moral en el suelo Aunque tú tengas Uno pelotero Es difícil Aunque no imposible Y el escogido Yo creo Que basado en eso Fácilmente La serie final Se queda de la capital Mira Te voy a decir una cosa Frank Y quería comentarte Así mismo como Tiene ese fanatismo Que dice Que inspiras Esa pasión Que le impregnas Hay también Esa pasión Como esa ley física Cada acción Conlleva una reacción Contrae Contra pasiones también Y ahí hay un audio Del fanático Que te lo puso Bonifacio Que dice Yo quiero Que él venga Para encima Con una tabla Agregándole a eso Franklin Si aquí no Otro te saluda Quería preguntarte Tú te imaginas Ok Pero era Con relación Al tema Ese audio De ese fanático No representa El sentir El sentir de todos Los aguiluchos Ayer un programa Muy visto En Santiago Hizo un editorial Y digo No, no, no Señores Franklin está Haciendo su trabajo El trabajo Para el Liceo Y el Liceita Bocen con Santana Y con Con Santana Y con Y con Mendy López Ese es su trabajo En Santiago Le están diciendo El aguilucho No, pero Franklin está haciendo Su trabajo O sea que Ese video No es el sentir Del aguilucho Totalmente Y tú te imaginabas Franklin Que tu retorno A la narración Del béisbol Iba a causar Tanta controversia Y aceptación Si, yo sabía Que iba a ser así Porque es que La pelota es como La política Si yo digo Ahora mismo Que Danilo Dos cuatro más Me entra En los otros partidos Y yo sabía Franklin Se reó Julio contento Hasta con La última Buena Hasta yo me reí Yo sabía Que desde que yo dijera Ahí vienen los tigres ¿Qué van a hacer Los otros equipos? Se van a quillar Y se van a tirar Franklin Pero tú Ustedes pueden hacer Un estudio El que me tira No es porque yo soy Mal narrador Es porque ellos quieren Que yo diga Que la pizarra se ve bonita Cuando ellos están ganando Exacto Dos cosas Franklin para cerrar Primero Te vamos a contratar Para la Ságrina Sibaeña El año que viene Así que No, no, no La primera vez Que la Ságrina Ganaron una serie Del Caribe Yo fui el narrador Ah, muy bien Y para despedirnos Franklin Dite la frasecita De señores No, te voy a decir Una suavecita Porque estoy maloso Te dije No, no, suavecito Qué bonita Se ve esa frase Gracias Franklin Felicidades Muchas gracias Respectamos tu trabajo Cambio y fuera Sol 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 106.5